Bueno, primero que todo, pues agradecer la invitación por parte del Consejo, del Ministerio de Educación, de la DIVAM, de todo el equipo, volver a Chile por un número que ya no sé cuánto, pero que es un país que quiero mucho y al cual he venido varias veces, incluso trabajando en conjunto con los diferentes planes de América Latina. En este momento yo estoy asesorando el Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas de Colombia y un poco la, pues la invitación la agradezco porque es una, la presencia acá es algo que nos nutre a nosotros también, o sea, más que la palabra de experto, es un poco transmitir la experiencia que hemos tenido, generar una reflexión conjunta y al mismo tiempo aprender porque creo que los procesos de los planes, los planes están vivos, están cambiando, por fortuna no son cosas estáticas, están construidas por seres humanos que también están cambiando y en esa dinámica yo creo que es importante estar pensando permanentemente los planes de lectura. Lo digo por la experiencia nuestra, que no más los cambios de gobierno alteran, los cambios de, incluso de apuestas de un país en un periodo gubernamental. Yo creo que un plan debe ser lo suficientemente flexible para poder sobrevivir, adaptarse, renacer o replantearse situaciones y no permitir que se, que se muera, porque muchas veces se, desde ciertas miradas se piensa, bueno ya el plan está cumplido, se termina y se intenta convertir incluso en programas y yo creo que ese es un trabajo que agradecemos yo creo que todos al CERLAL, el haber durante muchos años como no solamente elaborado herramientas que han sido útiles para todos los países, países, sino como un llamado de, ojo, los países deben tener planes, no programas de lectura, porque los planes permiten además que se conviertan en política pública y permiten que sean ojalá políticas de Estado que trascientan los cambios, digamos, de los gobiernos. A mí me preguntaron cuál de los dos temas quería, digamos, reflexionar, si sobre acceso o sobre formación. Lo dudé muchísimo, porque no solamente porque los dos temas son importantísimos en un plan, sino porque son temas muy interrelacionados, pero opté por formación porque es una pregunta que nosotros en Colombia nos estamos haciendo permanentemente y bueno, que sea una oportunidad para que sea una, para hacer la reflexión en conjunto con ustedes, por supuesto. Yo quisiera contextualizar un poco el plan de Colombia, el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. En Colombia nace en el 2003, o sea, se hace todo un año completo de estudio, de análisis, de diagnóstico y en el 2003 arranca el plan, llamémoslo así. Y arranca con el liderazgo del Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional en el país depende del Ministerio de Cultura, y con, digamos, el asocio del Ministerio de Educación y otros socios, o sea, porque realmente el Banco de la República con su red de bibliotecas también se suma como un socio importante del plan. Y, digamos, bajo la ley de cultura, la entidad responsable de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en el país es la Biblioteca Nacional. Es una extraña figura a la cual, de alguna manera, creo que le hemos aprendido a sacar partido, en el sentido en que las bibliotecas nacionales, por lo general, tienen muy poco presupuesto y, en este caso, el plan fue no solamente una inyección para la Biblioteca Nacional, sino también una oportunidad de que la biblioteca se preguntara cómo puede realmente convertirse en líder, digamos, o cómo puede liderar muchos de los procesos a nivel regional. En el país existe hace más de 30 años una Red Nacional de Bibliotecas Públicas, al menos nominalmente, con unos períodos desiguales. Y en los últimos años, y gracias incluso al plan, esa red, uno de los objetivos del plan ha sido fortalecer esa red. Y el fortalecimiento de esa red ha sido muy, muy, muy beneficioso para, no solamente para el plan, sino para el desarrollo de las mismas redes departamentales y regionales. Yo había puesto unas fotos porque iba a leer un poquito, voy a glosar entre la presentación y el texto. La formación en un plan de lectura es quizá uno de los aspectos más difíciles de abordar y, sobre todo, desde una política estatal. No porque no haya experiencias o ideas suficientes para materializar, sino por la propia naturaleza de lo que se enseña o de lo que se aprende. No se enseñan contenidos. Cuando hablamos de lectura, no estamos enseñando contenidos, ni se enseñan procedimientos. Sabemos que no se trata solamente de alfabetizar, ni que es algo que le competa solamente al sector educativo, sino que el reto está precisamente en crear condiciones para que las comunidades accedan a la lectura escrita, se la apropien y hagan uso de ella. Quizá el primer aspecto que debe abordarse, a mi manera de ver y, sobre todo, desde la línea de formación, es el enfoque. Yo sí creo que hacer un debate del enfoque conceptual, no porque nos vayamos a casar con un método ni nos vayamos a casar con… Pero ustedes saben que existen desde la lectura rápida hasta las competencias, las habilidades, o sea, hay muchos enfoques y yo creo que ponerse de acuerdo desde el principio, desde dónde vamos a mirar la lectura, en una diversidad de posibilidades, puede ayudar muchísimo, sobre todo, pues, para la formación es vital, porque cómo elaboras materiales de apoyo, desde dónde los elaboras, qué tipo de materiales… Si lo veíamos ayer con José, José nos transmitía… Nuestro plan tiene el enfoque de la lectura como un derecho, claramente, y tan la tiene y la apuesta es tan fuerte que le apuesta a un eje transversal que se llama acceso, acceso entendido no solamente como la disponibilidad de los libros, sino acceso entendido casi como un plan de… Para mí es un plan de lectura más que un plan de libros, porque es realmente cómo logramos a través de múltiples posibilidades garantizar ese acceso. Yo invitaría, no voy a decir con qué enfoque o qué no enfoque, pero invitaría a pensar un poco en una mirada sobre las prácticas lectoras y escritoras, la lectura como… mirada como una práctica social y cultural. Pienso que es una mirada que puede ser beneficiosa para un plan en la medida en que permite, y más un plan que quiere ser articulado, que quiere trabajar con los diferentes sectores y que permite esa multiplicidad de lecturas, esa multiplicidad de miradas. Pienso en el caso de nuestro país y en nuestros países, pero a nosotros en el Plan Nacional de Lectura de Colombia, que estuvo centrado durante seis años de una manera muy fuerte en dos líneas, que fue fortalecer las bibliotecas, la infraestructura y las colecciones de las bibliotecas. En el 2007 empezaron a llegar a la Biblioteca Nacional solicitudes de las comunidades indígenas y de los muchos campesinos. Nosotros también queremos biblioteca, porque las bibliotecas estaban… digamos, el plan estaba centrado en una de las metas que ya se cumplió, entre comillas, porque los maremotos, las inundaciones, los problemas X, pues también se van cerrando, bibliotecas o se van desapareciendo, pero digamos, la meta principal inicial era que ningún municipio se quedara sin servicio bibliotecario público, es decir, que todos los municipios tuvieran un servicio bibliotecario público. En el año 2009, digamos, chuleada la meta, entre comillas, ahora hablamos de eso. Pero, ¿qué pasó? Que empiezan a solicitar bibliotecas en las comunidades indígenas y las comunidades rurales, y eso fue, digamos, una parada en el equipo para pensemos, bueno, ¿cómo vamos a responder a estas solicitudes? ¿Qué significa una biblioteca en una comunidad indígena? Y se diseña un proyecto que ha venido cambiando de nombre, se llamó proyecto especial, después proyectos diferenciales, pero independientemente del nombre, esos proyectos de construcción de bibliotecas con las comunidades, o sea, nosotros lo que terminamos fue aprendiendo muchísimo con ellos, porque ellos nos enseñaron que las bibliotecas no se construyen así por decreto, sino que hay unos procesos comunitarios de construcción colectiva, de gestión participativa, que desde el principio, o sea, con ellos desde el principio, ¿qué significa leer para una comunidad indígena? Para ellos, ellos leen el territorio, ¿qué significa la lectura? ¿Para qué quieren una biblioteca? O sea, toda esa construcción con ellos nos llevó a mirarnos y a volvernos a preguntar, oiga, ¿desde dónde estamos mirando la lectura? ¿Qué significa leer? Entonces, la invitación es como a que haya una mesa, unas mesas permanentes de reflexión sobre, no solamente de articulación, lo que hemos hablado tanto, de estar, porque la política pública no es fácil y hay muchas tensiones y se tienen que ir discutiendo y dirimiendo, pero si en una actitud reflexiva y en una postura donde realmente sea incluyente, ayer en las mesas lo veíamos, pero es que leer para un niño es una cosa, pero leer en el iPod lo es o no lo es, o sea, todas esas discusiones, una mirada amplia, un enfoque amplio sobre la lectura y la escritura. Yo creo que los historiadores, Chartier, estudiosos como Ricker, como el mismo Michel de Certo, o sea, todos nos han enseñado y nos han mostrado ya que existen unas, y que han existido siempre unas prácticas lectoras que son diversas y que incluso el mismo concepto de no lector ha sido cuestionado desde la sociología de la lectura, ¿sí?, quiénes son los pocos lectores, quiénes son los muchos lectores, qué legitima qué, entonces la invitación es a no casarnos con una postura, sino realmente construir un enfoque que nos permita caminar. Vamos a detenernos allí, como les decía, el plan tuvo en sus inicios dos apuestas, fortalecer el sistema de bibliotecas y por otro lado mejorar los niveles de lectura de la población. El documento de política que rigió el plan durante ocho años fue un documento de política social y económica que fue muy importante que se volviera un documento de política con presupuesto avalado por el Ministerio de Hacienda, por el DNP, o sea, que tuviera presupuesto y que fuera documento de política porque siempre que nos perdíamos volvíamos al COMPIS, o sea, es una carta de navegación. Bueno, hemos logrado esto, vamos para acá, volvamos para acá y siempre con la garantía de un presupuesto, al menos desde el punto de vista nacional, este es el camino, después vamos a llegar a otro lado, para que hubiera garantía de que se pudiera cumplir esas metas, porque si no terminamos haciendo un saludo a la bandera. Existe, a raíz del plan, se crea el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como un consejo asesor, no solamente del plan, sino asesor de las políticas de lectura del libro. Allí están todos los sectores sentados, las redes de bibliotecas, las representantes de la ONGs que trabajan en lectura, está el ministerio, representante del Ministerio de Educación, representante, por supuesto, del Ministerio de Cultura, y es un consejo que ha tenido como todos sus altibajos en ocho años, pero que cuando ha funcionado, realmente es una instancia de articulación muy importante, donde se han dirimido también dificultades, tensiones, pero que está velando para que todos los sectores estén, digamos, impulsando el plan. Y sobre todo que es una instancia de posibilidad de socios, o sea, necesitamos socios del plan, y yo creo que esa figura de socios súmese porque finalmente es una apuesta de país. En la primera fase, 2003-2009, hay una… esto, todo esto lo cuento porque yo creo que la formación no se puede pensar por fuera de la gestión, o sea, cualquier línea o programa de un plan debe estar sustentado en una gestión administrativa y política, que son como los canales que van a permitir que las cosas sucedan. Hay una alianza, digamos, de los tres niveles que ha funcionado muy bien en el plan y que la seguimos activando y alimentando, y es todos ponen, o sea, hay unos compromisos de la nación, hay unos compromisos del departamento y hay unos compromisos del municipio. En el plan inicialmente estos fueron los compromisos, esto lo estamos replanteando ahora porque, digamos, el desarrollo de las colecciones y las bibliotecas en este momento ya no se va a seguir haciendo igual porque ya se fortalecieron las colecciones de la mayoría de las bibliotecas del país, entonces no vamos a seguir dotando con el mismo número de libros, sino que estamos en otra etapa. Pero lo que sí ha funcionado es cuál es el compromiso de nivel nacional, a qué se compromete. Incluso se firmaba antes un convenio tripartita, hoy se va a hacer por decreto, o sea, ya se lleva, digamos, a nivel de decreto ese compromiso. Los departamentos, usted qué pone, cuál es su compromiso y cuál es el compromiso del municipio. Yo creo que esa es una lección y creo dejarla sobre la mesa porque, como tú decías, si queremos bajar el plan, digamos, a nivel local, es muy importante la coparticipación y la corresponsabilidad de los tres niveles. Bueno, ahí está un poco lo que era el kit inicial que fortaleció, digamos, las colecciones de las bibliotecas y las acciones, no me voy a detener mucho en eso porque quiero entrar en materia de formación, creación y fortalecimiento de bibliotecas, el manejamiento de la infraestructura. Por ejemplo, se logró en el inicio del COMPES, había 300 municipios que no tenían ningún servicio bibliotecario. Gracias a la… por un lado a la cooperación que se tuvo con Japón, creo que Colombia le estaría en deuda hoy en día, de que fueron 116 bibliotecas construidas con la cooperación del gobierno japonés, construidas en toda la infraestructura, con la cooperación de algunas entidades, digamos, ecopetrolisaje en algunas entidades privadas, se logró que todas las bibliotecas, todos los municipios de los 1104 municipios que tiene el país cuenten con una biblioteca pública y el plan entraba a fortalecer colecciones, a capacitar. Bueno, ahí está lo que les hablaba de la creación y fortalecimiento de bibliotecas diferenciales, o bueno, desde la perspectiva de la diversidad, rurales, bibliotecas con comunidades indígenas, bibliotecas en establecimientos carcelarios, se hizo… alguien se pregunta por qué bibliotecas con las Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas Armadas quisieron también sumarse en un momento dado y se hicieron bibliotecas en las unidades, digamos, de las fuerzas. Lo mismo las bibliotecas en una alianza con el INSI y con el INSOR, las bibliotecas con los discapacitados y las personas en situación de discapacidad. Bueno, ¿qué pasó? En el año 2009, entre el 2009 y el 2010, pasaron dos cosas importantes, las digo porque también en esa reflexión nos puede ayudar una. En ese momento, cuando se cumplió la meta de la dotación, la ministra del momento, para ella y dentro de su lógica el plan se había terminado. Entonces, ahí fue donde yo creo que por eso es tan importante la cohesión de los equipos técnicos y de los equipos que están moviendo los planes. Nosotros no nos podemos dejar acabar el plan. Entonces, lo que hicimos fue toda una estrategia, incluso publicitaria, hicimos todo un trabajo para darle el giro y decir, bueno, apenas estamos empezando y lanzamos lo que se llamó bibliotecas vivas. O sea, ya tenemos las bibliotecas dotadas, ya tenemos las bibliotecas fortalecidas, ahora necesitamos bibliotecas vivas, bibliotecas que estén realmente insertas en la comunidad, que trabajen con la comunidad, que todas estas colecciones que llegaron a las bibliotecas se muevan y realmente lleguen a las comunidades. Entonces, ¿qué significó eso? Fortalecer, precisamente en el trabajo de la mediación de los mediadores, fortalecer en las estrategias, digamos, de participación comunitaria, fortalecer y paralelo a eso estábamos trabajando con la formulación de la Ley Nacional de Bibliotecas Públicas. Fue año y medio trabajando la ley. Yo, la verdad, tuve la posibilidad de empujar muchísimo, de trabajar allí, de aprender. Nunca había estado en el Congreso, nunca había… no soy abogada, pero realmente el aprendizaje y la lección de lo que ha significado a principios del año 2010, logramos que se sancionara la Ley Nacional de Bibliotecas Públicas. Y en este momento, realmente la carta de navegación para nosotros es la Ley de Bibliotecas. Pues en la Ley de Bibliotecas logramos incluir, por ejemplo, el compromiso, o sea, hay unas competencias a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal muy bien delimitadas en la ley y dentro de eso, pues, por supuesto, incluimos la lectura e incluimos el diseño de los planes regionales y locales de lectura. O sea, de tal manera que no quedará solamente fortaleciendo la institucionalidad de la biblioteca como biblioteca, sino la biblioteca cumpliendo con esa función social de dinamizar esa función educadora que tiene en asocio con la escuela y con los otros sectores. Bueno, ahí están un poco todas las obligaciones de la ley, pues no me voy a detener en la ley, pero creo que hay dos aspectos importantes en la ley que nos atañe acá. Una es que la ley realmente determina o define la biblioteca pública como una institución social, como una entidad pública con una responsabilidad social permanente. ¿Eso qué significa? Eso significa que así como ahí tiene que haber un hospital o un puesto de salud en un municipio, tiene que haber una biblioteca, ¿sí? Y ya hay un instrumento legal para exigir… Claro, nosotros hicimos una cartilla para mejor comprensión de la ley con una estrategia de pedagogía de la ley, o sea, que estamos trabajando a nivel regional de acompañar a los equipos, a las coordinaciones, a los alcaldes para un poco como darles comidito y mascadita a la ley y para darla a conocer y sobre todo para saber cómo se cumple esa ley. La ley tiene, por supuesto, un capítulo de presupuesto que no logramos que fuera tan grande como queríamos, pero que de todas maneras obliga a que los municipios… Anteriormente lo que quedaba de cultura de las fiestas y las ferias se lo destinaban a la biblioteca pública. Hoy en día les toca invertir la ecuación, de eso el 10% va para la biblioteca y tiene que estar, digamos, en el plan de desarrollo municipal y se tiene que hacer visible y efectivo con relación al presupuesto, porque finalmente sin presupuesto pues no hacemos nada. Pero también ha permitido como una manera racional de organizar el sistema de bibliotecas y la cooperación entre las diferentes redes. El proceso de la ley fue un proceso participativo de discusiones, de discusiones regionales, que yo pienso que también es un poco el proceso que lleva un plan o que puede llevar un plan. A partir de la ley, a partir de Bibliotecas Vivas, nosotros replanteamos las líneas de acción que estaban inicialmente en el COMPES y hablamos de un fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas. Como te digo, a eso le trabajamos muy fuerte. Hacemos mínimo tres encuentros nacionales con los coordinadores de redes. Hacemos un congreso nacional de bibliotecas públicas cada dos años, que en este momento se ha convertido en un espacio de formación importante y de fortalecimiento de las regiones. Tenemos mínimo 700 personas hablando sobre lo mismo, pensando a nivel regional en lectura y bibliotecas. Además, la línea de formación de mediadores, los servicios y programas, donde entran todos los programas de lectura que desarrollan las bibliotecas públicas, programas de lectura con la primera infancia, programas de lectura con jóvenes, cada biblioteca, digamos, los servicios de información local. Y un poco el papel nuestro son como dar lineamientos y apoyo para que cada biblioteca pueda convertirse en ese centro o en ese eje de la comunidad desarrollando los proyectos. Sistema de información y comunicación. ¿Qué hemos hecho en formación y qué pasó en formación? Tú me dices cuando yo ya tenga que… Porque yo me puedo quedar aquí toda la mañana hablando. Bueno, entre el 2003 y el 2008 se hizo énfasis en la capacitación básica que acompañaba la dotación del plan impartida por tres organizaciones, tres ONGs. Fueron como seis años desarrollando esa capacitación. El año pasado tuvimos un encuentro de reflexión interno de mirar, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Y creo que hay unas lecciones aprendidas que queremos compartir con ustedes. Cuando uno terceriza la formación desde el Estado, si lo va a tercerizar tiene que acompañarlo muchísimo y tiene que dar unos lineamientos muy claros para que realmente se cumplan a lo que se está, digamos, apostando. Hubo una… como cada ONG desarrollaba un tema diferente, hubo una desarticulación entre esas entidades encargadas. Entonces, eso fue yo creo que muy grave porque eran los mismos mediadores recibiendo una capacitación que encontraban desarticulada. Haber limitado la oferta a talleres de capacitación. No es que los talleres de capacitación sean buenos o malos, yo no digo que no creo que las cosas sean así, sino que yo personalmente estoy convencida y en el equipo estamos convencidos de que la capacitación cuando se hace debe estar realmente amarrada al desarrollo de un proyecto. O sea, si tú estás desarrollando un proyecto de lectura con la primera infancia, esa capacitación a esos mediadores de ese proyecto, pues es muy válida siempre y cuando esté inserta y haga parte de ese proyecto. Capacitar por capacitar talleres, o sea, realmente es mucho el esfuerzo, es mucho el costo para el impacto que eso genera. Y sobre todo el impacto en la institucionalidad, que seguramente la persona se mejora y va a quedar muy contenta y muy entusiasmada, pero hasta dónde eso revierte realmente en el fortalecimiento, en este caso de la biblioteca, lo que puede pasar con la escuela. Y el bajo impacto generado en la dinámica de la biblioteca. ¿Qué hemos hecho? Bueno, entonces, a partir de esa lección hemos, desde el año pasado hemos reformulado la propuesta de formación. Una, nosotros estamos en el proceso de reglamentar el artículo 16 de la ley de bibliotecas, que habla precisamente sobre la formación de los bibliotecarios públicos. Nosotros no logramos en la ley que se creara el cargo de bibliotecario público, por razones obvias de presupuesto en los municipios, hubo todas las dificultades, porque muchos municipios no tienen el presupuesto para eso, y fuera de eso hay otros que están en quiebra en la ley 550. Entonces, lo que sí logramos es que un artículo hablara sobre la obligación a la vuelta, en la reglamentación nos vamos a dar un tiempo, no sé si tres, cuatro, cinco años, a la vuelta de unos años, todas las personas que manejen bibliotecas públicas en el país tienen que tener o ser profesionales, dependiendo de la categoría del municipio, o ser técnicos o ser tecnólogos y demostrar una formación. Es una manera de elevar un poco el perfil, de buscar que sean las personas preparadas e idóneas y que no sea como lo vivimos en casi todos los países de América Latina, pues los votos del alcalde, los cuatro votos, usted está aquí, hasta llegar a un punto que yo me acuerdo hace unos años que en el Putumayo a mí me decían es que yo soy veintiochero, y yo, veintiochero, ¿y eso qué es? No, yo soy veintiochero, y yo, pero ¿qué será veintiochero? Yo digo, ¿qué es veintiochero? No, veintiocho días en la biblioteca, veintiocho días en la alcaldía, veintiocho días para pagar los votos, y esto ya es el sumum de unas prácticas que realmente nos perjudican muchísimo. Yo creo que con este trabajo de la ley y de seguirla trabajando, de reglamentarla y de trabajar por eso. Paralelo a eso, pues tenemos, estamos diseñando o hemos diseñado, estamos sacando poco a poco un diseño de materiales de apoyo, una serie de bibliotecas vivas en diferentes temas, promoción de lectura, gestión. Estos materiales de apoyo ayudan mucho más de lo que uno se imagina, que no solamente están en físico, sino que van, digamos, ahora virtualmente, de tal manera que los bibliotecarios, los promotores de lectura, los equipos que trabajan, los GAPS, los grupos de amigos de las bibliotecas, que son grupos de la sociedad civil que apoyan las bibliotecas públicas, pues puedan, tengan como unas herramientas que no solamente se dinamizan desde el centro, sino que en los espacios de formación, que las coordinaciones departamentales, ellos tienen por obligación que hacer mínimo dos encuentros de formación en el departamento, organizado por ellos, pagado por ellos. Nosotros les apoyamos asistencia técnica, les apoyamos en conferencia, les apoyamos incluso a diseñar la propuesta, el evento si lo necesitan, pero quienes lo desarrollan son ellos y les apoyamos con los materiales. ¿Qué acciones? Otras acciones para la formación. Bueno, aquí, yo no sé por qué, en medio de mis carreras, pero voy a leer una cosa que no está acá, pero que es importantísima, y es que estamos trabajando en esa reestructuración que hicimos de la línea de formación. Nosotros, debido a la… bueno, está en la medida en que lo puse lo de la ley, en la medida de poder no solamente reglamentar el artículo 16, sino trabajar en pro del cumplimiento de la ley, nosotros hicimos un convenio con tres universidades, en este momento tres universidades, en el país solamente hay cuatro universidades que tienen la facultad de bibliotecología, pero hicimos el convenio con tres universidades, la de Antioquia, la Salle y la Javeriana, para ofrecer a nivel regional unos diplomados en gestión bibliotecaria, con la idea también de elevar ese nivel y de que ellos tuvieran una formación, digamos, más allá de un taller de capacitación. El año pasado hicimos los primeros diplomados y nos ha ido muy bien por varias razones. Una, primero porque no es algo que paguemos desde el centro, nosotros el presupuesto no nos daba para eso, sino que hicimos gestión con las coordinaciones, les dijimos, bueno, ¿quién quiere capacitar a sus bibliotecarios? O sea, ¿quién quiere un diplomado para sus bibliotecarios? El departamento del Meta dijo yo, ah, bueno, entonces, ¿vale tanto cuánto pone usted? En el marco del convenio, ¿cuánto pone la universidad? Y en el marco del convenio, ¿cuánto ponemos nosotros desde la Biblioteca Nacional? Y con la suma de los tres, en este momento, el año pasado desarrollamos cuatro diplomados y uno de los aprendizajes fue, bueno, no lo hagamos en gestión bibliotecaria porque las necesidades de formación son diferentes, entonces vamos a empezar este año a trabajar los diplomados con temas específicos, por ejemplo, en promoción de lectura o en gestión participativa, o es que queremos, bueno, un poco a partir de las necesidades de formación que tienen los equipos. Ha sido muy importante para las universidades porque para ellos ha sido conocer una realidad que no conocían e incluso preguntarse por la necesidad de incorporar dentro de sus mallas curriculares temas que no tenían antes y que son importantísimos, como el tema de la lectura, como el tema de la biblioteca pública, por ejemplo, como el tema de la gestión participativa con las comunidades, ¿sí? Bueno, ya voy a terminar. El otro, la otra estrategia ha sido la alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, pues que está en todo el país y que tiene una dimensión muy grande y con ellos armamos un currículo conjunto para poder ofrecer la tecnología a la mayor cantidad posible de bibliotecarios. Es una tecnología que dura año y medio y que la vamos a hacer semi-presencial, más virtual que presencial, pues porque ellos no pueden estar cerrando la biblioteca y yéndose a capacitar. Ese es un proceso que empezamos este año y vamos a ver cómo nos va, pero creo que vamos ahí también empujando para cumplir con la ley. Y por otro lado, tenemos un blog, o sea, es una estrategia que se llama Lecturas del Territorio y es una estrategia que tiene que ver con formación. Para poder dinamizar las bibliotecas en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales, en el portafolio de pasantías, invitamos a los estudiantes de los últimos semestres de las distintas profesiones de ciencias sociales, literatura, antropología, sociología, a participar en esta convocatoria para estar tres meses, en algunos lugares, en otros cuatro, cuatro meses acompañando el desarrollo de la biblioteca en la comunidad indígena o acompañando el desarrollo de la biblioteca en la comunidad rural. El año pasado tuvimos 10 pasantes y diseñamos un blog que se llama Lecturas del Territorio, un blog para ellos, entre ellos. Ellos van documentando la experiencia y van siendo retroalimentados de nosotros. Les digo que el impacto de esto ha sido impresionante. Este año volvimos con otros 10 por el presupuesto, pero la idea es que después empezamos a gestionar para abrirlo, porque ha sido una estrategia muy útil. Primero, porque buscamos acompañar los procesos de esas comunidades, que esto se puede hacer igual con las bibliotecas públicas. Es como desde otra mirada, ellos diseñan su proyecto, nosotros les acompañamos el proyecto para que lo mejoren, pero casi todos los proyectos han sido de recuperación de la tradición oral, de promoción de lectura. Y a la vez, con la estrategia del blog, que se va documentando la experiencia, vamos sistematizando, vamos recogiendo la memoria, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta del impacto que ha tenido y del impacto que ha tenido abrir a otras disciplinas, que no sean los bibliotecólogos mirándose con los bibliotecólogos, sino como la literatura, la antropología, la sociología, pues tiene mucho que decir al respecto. Estamos también en un trabajo de banco de buenas prácticas, siguiendo un poquito los pasos de Brasil, claro, un poco más tímidamente, con menos presupuesto, pero trabajamos el año pasado, recogimos 20 experiencias ya sistematizadas de buenas prácticas en promoción de lectura, hicimos un encuentro con los coordinadores de esas experiencias y nos encontramos cosas maravillosas de lo que ocurre. Por eso, esa perspectiva abierta de no es tanto lo que yo les diga desde aquí qué hay que hacer, sino cómo nosotros desde acá apoyamos y generamos condiciones para que las comunidades se vayan apropiando, digamos, de la lectura y la escritura. Y estamos en un laboratorio de lectura digital dirigido a jóvenes, pues como su nombre lo indica, es un laboratorio que esperamos estar compartiendo a la vuelta de un año los resultados de este laboratorio, porque es promoción de lectura desde el mismo diseño del programa en el camino, digamos, de la lectura de los textos. Entonces, pues dejo acá y creo que vamos a seguir conversando en las mesas y muchísimas gracias. Gracias.